Hace ocho días vimos como Magdalena, a sus 86 años, acudía a un partido de fútbol por primera vez en su vida. Ya tienes que venir un día al fútbol y digo, ¿cómo quieres que vaya allí tan vieja, hijo mío? Las imágenes causaron impacto. Ay, qué bonita, mire allí. Y eso que tal vez aquel Getafe e Ibar no fuera el mejor partido para iniciarse en esto del fútbol. Yo igual si estuviese en casa hubiese cambiado de canal, ¿no? Pero la historia ha vuelto a repetirse. Esta vez en Bilbao, esta vez son Maite y su hijo los protagonistas. Pues bueno, es su primera vez en Sadamés y ella ha venido engañada. Hoy le he dicho que íbamos a Ikea a comprarme un armario y cuando hemos llegado a Bilbao le he dicho, ¿pero qué fue yo, hijo, ahí aquí? Bueno, mamá, hay una convención de Wallis que la gente se viste toda roja y blanca, aunque se ha dado cuenta cuando ha visto uno de la Real. Así que se me ha pillado. Así que ya sabe, familiares y amigos. Lea las alineaciones de este partido y consulte a su experto. En Cero, de Movistar Plus.